Fuera de los altos de Jalisco y Nuevo León, ahí sí fue donde más se siente que son los mismos con los mismos, yo por ahí me hice un estudio, hay una página que se llama 23andMe, no sé si alguna vez la has escuchado. Una vez me mandaron para hacerme un estudio de eso y nunca lo mandé, por pendejo, me quedé, es por saliva, ¿no? Es por saliva, por ahí debo tener la caja con la muestra, hazlo, 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 haz de cuenta que vierte cierta cantidad de saliva en la probeta, la mandas a analizar y ellos te dicen, oye, pues no nada más te dicen de dónde vienen tus ancestros, sino que también te dicen cuánta gente familiar tuyo se hizo el estudio, porque genéticamente por DNA saben si tú y yo somos primos, pero aparte te dicen a qué eres propenso, si eres propenso a quedar calvo, gracias a Dios a mí me salió 82% de no ser calvo. No, y aparte ya pasaste la línea de los 40, eso es un poco de señal, ¿no? Sí, y luego te dicen si eres propenso a tener pie plano, pel en pecho, etcétera, etcétera. Entonces el punto del 23andMe o del estudio es que cuando a mí me llevó el resultado me decía que yo soy 82.3% europeo, mis ancestros llegaron hace más de 400 años, ¿cómo puedes explicar que sigo siendo 82.3% europeo? La endoamia estuvo bien pesada. La endoamia, o sea, casarse con los del medio adentro. Primos con primos con primos con primos, ¿no? O sea, entre más alto sea tu porcentaje de europeo y más tiempo lleves, pues seguramente hubo más endoamia dentro de toda tu familia. Sí, o sea, por ejemplo, yo te puedo decir que mis papás son primos de generación 6. Ok. Y mi cuñada y yo somos primos y tú y yo somos primos y todo el mundo es primo, ¿no? Por ahí yo me acuerdo. Pero te vas a Ciudad de México y eso no se da, ese fenómeno no se da. O sea, ahí realmente no están relacionados en ningún... Sí, seguramente, pero ya estás hablando de a lo mejor generación 16 o 20 o algo así, ¿no? Sí, correcto. Sí, aquí las generaciones están muy cerquita, ¿no? Yo me acuerdo que vi por ahí un... No me acuerdo si fue un TikTok donde tu co-equipero de creativo, este Jacobo Wong, decía que él era Martínez. De cosas, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, de cosas. Él decía que su apellido no era Wong, sino que era Martínez, ¿no? Y decía, muy probablemente, con quien yo hago mi podcast es primo mío, ¿no? El apellido Martínez es uno de los apellidos más comunes de México. Sin embargo, si su Martínez es de Nuevo León, es un hecho que tú, él y yo somos primos. Estamos relacionados. Están relacionados. O sea, no hay manera... Al menos que sea un Martínez reciente, ¿no? Que llegó hace 30 años. Sí, lo que pasa es que se cuenta que los Rodríguez, los Martínez, los Herrera, están en el top 5 de apellidos más comunes de México. Pero si el apellido, o sea, si sus ancestros son originarios de Nuevo León, tienen que ser de Marina y de Suazwa, no hay más. Y, por ejemplo, si tú eres Quintanilla, pues tienes que ser a fuerza de General Terán. O sea, tus ancestros son de General Terán. Párale de contar. Y si tus ancestros son Tamés, Marroquín, o Cavazos, o Rodríguez, o Saldívar, son de carretera nacional, no hay más. Y si, por ejemplo, no sé, los de Cadereyta, los Leal, los de León, los Cantú, bueno, uno de los Cantú, porque había dos cantos, este, los Escamilla. Por ejemplo, Franco Escamilla, ¿no? Yo sé que él no usa, el Escamilla es el apellido de la mamá, ¿no? Sí, pero Franco creo que nació en el Estado de México, no sé, ¿sí? Pero la mamá es de acá, ¿no? Entonces, a lo que voy es que si el Escamilla de Franco es de Cadereyta, tú y él son primos. Y yo también, sí. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Por lo mismo que platicamos, que cada generación que va subiendo, se van extrapolando los apellidos. Sí. Entonces. ¿Cuál es el nombre más común de ahorita que dijiste que Martín es de los más comuns? ¿Sabes cuál es el nombre más común de México? Creo que el apellido más común es el Hernández. ¿El apellido? El apellido. ¿El nombre no te sé decir? Ya, y combinación nombre y apellido, más que porque yo me he topado un chingo de Roberto Martínez. No, no te sé. Sí, pero Hernández yo también había visto que según Google era el apellido más común de México. Sí, acá los más comunes que te vas a topar es Martínez, Garza. Hernández es el apellido más común de México, 3.85% de la población, según el cielo.ar.mx, mientras que Fernández ocupa el tercer lugar en el ranking de apellidos en España. Sí, y por ahí debe estar también el Martínez. Y regresando a lo que platicamos de los apellidos, por ejemplo, me traje un pequeño acordeón, porque son un montón de apellidos, ¿no? Pero, por ejemplo, los Lozano, pues son de San Nicolás, ¿no? Los Elizondo son de Apodaca, los Cavazos son de San Nicolás y del Valle del Pirón, que es carretera nacional, ¿no? Los Gómez de Cerralbo, los García, esos sí son de todos lados. Los García son de todos lados. Sí, los Guajardos son de Apodaca, los Sepúlveda son de Valle de García, perdón, de Villa de García. Los Garza, pues hay de Apodaca, de San Nicolás de Monterrey, Montemayores, Marín y Suazua, Martínez también Marín y Suazua, los Treviño de Monterrey, los González, esos también vienen de muchos lados porque llegaron tres Geniarcas de los González. El Geniarca es, por así decirlo, el primero que llegan con el apellido, ¿no? Por ejemplo, en el caso tuyo, pues el Geniarca es este que llega a Saltillo, ¿no? El que tienes en tu generación 12, ¿no? Francisco Martínez Guajardo. Él se puede decir que es el Geniarca de los Martínez en el noreste de México, ¿no? Y luego los Cantú son del Valle del Pilón y de Careyta, los de Al de Careyta, los Caballeros son del Guajuco y del Valle del Pilón, los Aldíbar también del Valle del Pilón, los de León de Careyta, digo, son como 30 apellidos los que existen, ¿no? Y los de otras partes de México que tienen, por ejemplo, el apellido Martínez, ¿a qué ancestro se puede trazar? ¿A otro Martínez que no necesariamente está relacionado con este Martínez, que fue el que fue perseguido por la Inquisición, que eso abre la puerta para...? O sea, fue porque fue perseguido por la Inquisición, eso es lo importante de todo esto, eso es lo que te da derecho a esa nacionalidad, el que haya sido perseguido por la Inquisición. El que haya sido por la Inquisición. No mames. Y fue por, o sea, genuinamente fue porque sentían una deuda histórica o fue porque están buscando atraer a gente que vaya a España, que pues me imagino que perfilan a un cierto... O sea, es un filtro obviamente económico el precio que cuesta y todo eso, o sea, va más orientado a eso, ¿no? Mira, la versión del Rey de España es que están tratando de arreglar un problema de genocidio y expulsión, ¿no? Pero si tú eres un poquito más inteligente y te pones a investigar, no me importa qué país de la Unión Europea sea, todos tienen un déficit poblacional bien grande, ¿no? Sí. Para que tú puedas tener una población estable, tú tienes que tener 2.2 hijos por pareja. En la Península Ibérica tienen 1.6. Entonces, si no arreglan ese problema ahorita, el día de mañana, ¿quién va a pagar la jubilación? Va a pasar lo que está pasando ahorita en Francia, ¿no? Que subieron la edad de jubilación y pues hay protestas y demás, ¿no? ¿Y eso está pasando en México también? Porque nuestros papás se pasaron de lanza y nuestros abuelos se pasaron de lanza con la cantidad de hijos que tuvieron, ¿o no? No, aquí tenemos como 3.2 o 3.6. En este momento. En este momento. Ay, cabrón. Sí. Pero pues en los 70s tenían más, ¿no? Sí, pero como quieras sigue habiendo una tasa de crecimiento que es creciente, ¿no? Ya, 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 sí, sí, sí. Aquí el tema de lo de la jubilación, pues yo creo que más bien es un tema de corrupción, no de población, ¿no? Sí, de mala administración de los recursos, sí. Sí, correcto. ¡Órale!